Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Nosotros nos encontramos hoy aquí, por supuesto, diciéndole al pueblo venezolano que las calles son muestras que las calles del movimiento popular El pueblo chavista dice hoy hay que movilizarse, hoy, mañana y siempre para poder decir y hacer respetar nuestras calles, nuestras misiones, nuestros programas, nuestros proyectos nuestro plan de la patria y por supuesto lo fundamental que es el proyecto de la revolución bolivariana que es el socialismo Tiene dos opciones fundamentales La primera es dar nuestro respaldo categórico y restricto al gobierno de Nicolás Maduro y a la continuidad del proceso bolivariano Como organización creemos que el socialismo bolivariano es la mejor opción es la opción, digamos, de vida para este pueblo lo demuestran sus logros, lo demuestran sus avances, lo demuestran los índices que no son solo nuestros sino que son internacionales La segunda motivación es que como movimiento popular organizado estamos pidiendo que se haga justicia de la justicia por los nueve compañeros, digamos, asesinados eso que es irresponsable, responsable intelectual que son la oposición, específicamente Camila Radonji quien, digamos, ha llamado a sus partidarios, digamos, a manifestarse en forma, digamos, violenta y por eso estamos también pidiendo, digamos, justicia Y estamos acá reunidos en Plaza Venezuela hoy para marchar junto con los movimientos sociales de base con el chavismo de base para consolidar la unidad entre los movimientos sociales y lograr un espacio de articulación con el gobierno, para lograr una especie de co-gobierno Exigiendo que esta revolución se profundice, que avancemos en la lucha contra la corrupción en la lucha por la eficiencia y también por una cantidad de reivindicaciones que todavía están pendientes por ejemplo con el movimiento de mujeres, profundizar la igualdad de género profundizar la inclusión de la mujer en todos los espacios la lucha de los compañeros sexogénero diversos y bueno, es muy bonito porque estamos aquí unidos todos las mujeres, con los campesinos, con los pobladores, con los movimientos de jóvenes estamos unidos en una sola bandera, en una misma lucha de los movimientos populares por la profundización de la revolución Nos dirigimos desde acá, desde Plaza Venezuela pasamos por Bellas Artes y vamos a la vicepresidencia de la República nos va a atender el compañero vicepresidente de la república para hacerle llegar después el comunicado o el documento a nuestro presidente constitucional nosotros vamos allí porque son nuestros poderes constitucionales es nuestro vicepresidente, es nuestro presidente y nosotros le estamos dando en el documento un respaldo a esta revolución bolivariana y a la continuidad de este proceso con el compañero Maduro y por supuesto este pueblo en la República Nosotros esperamos que el camarada Maduro nos dé a nosotros todo su respaldo y el apoyo y la red se está fortaleciendo y le va a dar duro al acaparamiento, al boicón, a la especulación y nosotros vamos a ser vigilantes y garantes de que estas personas no pasarán y no volverán y no van a seguir burlándose de nuestra alimentación Tenemos ahorita la discusión en la asamblea de la ley de Semillas entonces hoy estamos repudiando la introducción de transgénicos a Venezuela ya que a través del MERCOSUR están haciendo presión las grandes transnacionales como FEDEAGRO para que se les dé ingresos transgénicos el quinto objetivo histórico de la patria lo dice conservación y preservación de la patria entonces como nosotros a través de ese quinto punto desarrollamos nuestro país por una manera explotadora, sino como producimos de una manera que no dañe el ambiente también es eso, la lucha por una zona alimentaria como nosotros a través de la recuperación de nuestra siembra tradicional como es la agroecológica podemos dar zona alimentaria del país bueno que también en el tercer objetivo habla de potencia latinoamericana como también en Venezuela sembramos, pero sembramos de una manera razonable y a través de la agroecología por eso venimos a poner aquí a los demás compañeros, amigos sociales y colectivos bueno, así en esta lucha, que también es la lucha de todos lo primero, radicalizar la revolución eso es lo primero, radicalizar la revolución porque si seguimos con las Pumalacas adentro esta revolución no avanza Maduro radicaliza la revolución fuera las Pumalacas de todo el gobierno y aquí tienes un pueblo que te apoya él sabe que estamos aquí por la vida, por la paz que estamos aquí por el socialismo ese socialismo que se va a impundar de verdad en la nueva comunidad si no hay una nueva comunidad digna no hay un país digno y ese es nuestro consejo esperamos que con la ministra Andreina Tarazón la compañera de la lucha juveniles crezcamos en la construcción del feminismo socialista en Venezuela y bueno, que podamos avanzar con los comités de equidad e igualdad de género en nuestros consejos comunales y comunes creemos que este minuto Nicolás Maduro tiene que profundizar este proceso revolucionario eso significa que tiene que haber una depuración una depuración de las instituciones pero también una depuración de todo lo que es este proceso para que definitivamente eso se enrumbe hacia el socialismo popular y bolivariano el pueblo venezolano no quiere capitalismo si hay un pueblo confundido todavía decirles que ese tipo está equivocado que es el enemigo y que bueno que ya no se meta más con nosotros y con nosotras, con nuestros hijos y nuestras hijas diciéndoles que sean violentos en Venezuela estamos construyendo paz y mucha vida Adelma Junche tiene que ir para la cárcel así de sencillo Capriles, no sirves está lleno de violencia, de odio y los venezolanos somos eso los venezolanos somos amor, corazón de Chávez no solamente a quien es el líder y que da la cara y lo que representa sino que a todos aquellos sectores opositores, sectores digamos de derecha y vinculados a esos poderes económicos y de facto decirles que aquí hay un pueblo que ya no es el mismo pueblo de hace 14 años un pueblo organizado pero que además no es solo Venezuela un pueblo latinoamericano que está digamos hermanado en una lucha, en objetivos digamos comunes que de alguna manera hacen que queramos construir la pata grande y que estamos dispuestos a dar esta lucha porque además a nosotros nos mueven sentimientos y valores de amor no de odio queremos que lo que construyamos sea para todos y todas la calle nos da voz, rostro y nombre aquí habla el pueblo y a médio no de odio no de odio ¡Gracias!